Horn & Bauer es una empresa alemana especializada en la fabricación de plásticos de enmascarado y la protección interior de coches. En la feria MotorTech ha presentado sus novedades. El nuevo film de enmascarar Wonder Mask Glitter Plus garantiza protección adherente para la pintura, un corte extremadamente suave y resistencia a la cinta, que puede retirarse sin que éste se rompa. Además, no deja marcas de humedad ni velados en los coches, es impermeable, estático y minimiza las rasgaduras. Por su parte, el cubre asiento integral cubre el asiento y el reposapiés, garantizando un ajuste perfecto gracias a sus propiedades antideslizantes y una protección óptima contra el aceite, la mugre y el agua. Para los talleres de chapa y pintura, Horn & Bauer ofrece muchas soluciones más, un sistema que ayuda a pintar las llantas, protección de las cabinas de pintura, cubre coches de hasta un ancho de 6 metros, entre otros.